¡Muñito! ¡Muñito! Cantar el cumple al Papa ¡Muñito! 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 ¡Cantale, Papa! ¡Muñito! Canta, dale Cántala, Valentina, te va, canta el cumbre Cántala, va ¿Qué es lo que ocupa? No, Pele ¿Qué es lo que ocupa? No me grabo, Pele Si yo sé a donde grabo Dale, Bruno Saca, no Poopo, Ray Poopo, Ray Poopo, Ray Poopo, Ray ¿Cómo hace piquito el papa? ¿Cómo canta bro? ¿Cómo hace piquito el papa?